Más debemos luchar nosotros por unirnos como hermanos. Vamos a hacer la presión como una gran ovación al presente, al gran regalo que Dios nos hace cada día. Y es esto que tenemos ahorita en nuestras manos, que estamos disfrutando, porque no existe nada más. Lo pasado, pasado. Gracias, médico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.